CERTA 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 es un proyecto que se enfoca en la concepción y producción de mobiliario. Diseñado en consonancia con la arquitectura y la fabricación local Nuestro objetivo principal es buscar un diálogo e interacción entre el oficio y la profesión Lo cual dota nuestro trabajo de una perspectiva interdisciplinaria El espacio de trabajo de Yerta está adaptado para funcionar como un estudio-taller de múltiples formatos En el formato de estudio nos enfocamos en las etapas y procesos previos a la materialización de nuestros diseños Investigamos, experimentamos y creamos cada una de las piezas que posteriormente se llevan al formato de taller Nuestros diseños se construyen utilizando maderas de origen regional y especies autóctonas provenientes de bosques nativos El resultado son diseños armónicos, ligeros y elementales Con una meticulosa atención en cada uno de sus detalles De esta manera Yerta presenta su sello